Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Nuevamente nos encontramos desde la farmacia de C10, aquí trayéndoles pues alguna otra combinación de ofertas que ustedes pudieran tener también ideas de quererla realizar con sus propios cupones. Así es que bueno, vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarme el like al video, ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban es completamente gratis. Vámonos. Y llegamos al área de los pañalitos. Pues bueno, tenemos promoción esta semana. La promoción esta semana dice que si nosotros gastamos $20 en productos de Huggies, también están incluidos los productos de CVS para bebé, productos de Johnson & Johnson, de Citine y Avino. Si ustedes tienen cupones, recuerden que ustedes pueden hacer la combinación que ustedes quieran, solamente llegar a los $20. Yo me voy a estar llevando lo que son los pañales. Me voy a estar llevando esta oferta. Tenemos un cupón de $2 para estos productos. Así es que asegúrense de darle clic por ahí. Están a precio de $2 por $21. Como les digo, cupón de $2 en la aplicación. También tenemos un cupón de $2 para lo que son los pull-ups regulares. Estos que tenemos por acá de este lado. Me voy a estar llevando uno de niña. Y para estos productos también tenemos cupón de $2 en la aplicación. Dejo el precio final por lo que serían los dos productos. Sería $21 por las dos bolsas. Vamos a estar descontando $4 en cupones. Nos queda pagar $17 por esos dos productos, pero nos estarían regresando $5. Después de los $5, los dos paquetes nos quedan por $12 o $6 cada uno de ellos. Opción 2. Si ustedes tienen o encuentran los productos de $4.99 de productos de CoverGirl, ustedes podrían hacer esa transacción primero. Recuerden que esa oferta nos está dejando con $2 de ganancia. Pudieran aprovecharla en esta oferta de los productos de Huggies. $2 son $2 que bien se pueden aprovechar. Sale. Así es que ya depende de ustedes. Más aparte, recuerden de meter sus reembolsos a la aplicación Fetch Rewards para ver si les entrega puntos extra por esa compra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Yo tengo un cupón de gasta $40 y me van a estar descontando $8. Y les voy a dejar la opción que yo me voy a estar llevando. Simplemente porque pues me queda a mucho mejor precio. Les voy a presentar esta oferta que yo no pude realizarla porque no tenía cupones. Pero esta oferta también les queda a buen precio si ustedes están interesados en estos productos. Y más que nada, si ustedes tienen cupones. En la aplicación de CVS tiene bastante tiempo que nos pusieron estos cupones. Un cupón de $7 cuando compran dos productos de los Sprite, esos pequeñitos que están ahí. Y un cupón de $5 para lo que es el Star Kit que tenemos por acá de este lado. Si ustedes tienen esos dos cupones, yo les voy a estar dejando por aquí la matemática. Yo en esta cuenta que voy a estar utilizando, sí la quería hacer. Pero ya solamente tengo un reembolso en la aplicación de cupones para ese producto. Y no tengo el cupón de $5. Pero en otra de mis cuentas sí los tengo. Pero ahorita quiero estar utilizando solamente una. Si es que me decido a realizarla, pues bueno, por ahí les voy a estar dejando videíto. Pero si ustedes se quieren llevar esa compra, sería llevándose lo que son los dos Sprite. Esos están ahorita en promoción por el precio de $5.99. Cada uno de ellos se van a tener que llevar dos. Y el producto este, el Star Kit, por el precio de $11.99. Déjenme hacerles por aquí la matemática súper rápido. Como les digo, en caso de que ustedes quieran llevarse esa promoción, serían $5.99 por dos productos más $11.99. Tienen un total de $23.97. Pero van a estar descontando $7 en el cupón para los Sprite pequeñitos y el cupón de $5. Les queda a pagar $11.97 por esta compra. Pero les van a estar regresando tres por gastar $15. Les regresan $3. Quedándoles la compra por tan solo $8.97 los tres productos. También les voy a dejar esta oferta en caso de que ustedes quieran por ahí buscar el snack. Para los chiquillos por acá, las galletas, en especial las chips Ahoy. Estas que están por acá, las Oreo, están un poquito más elevados de precio. Pero están estas que tenemos acá. Algunas personas reciben cupones de dos en diez en productos de snacks. Si ustedes tienen esos cuponcitos, pues bueno, pudieran agregar estas dos de aquí y tal vez a completarlas con algún otro paquetito que está ahí arriba para que acumulen los $10 en esa compra. Sale las chips Ahoy. Ahorita están a precio de dos por siete dólares. Pero cuando compran dos, les van a estar regresando dos dólares en extra bucks. Eso quiere decir que por dos bolsas te quedan por tan solo $5 o $2.50 cada una de ellas. Y no solamente esas, ¿ok? También están estas que son galletitas de como de avena. Ahí están. También estas están a precio de dos por siete dólares. También lo que a mí me gusta comprar son estos productos, ¿ok? Porque a mis chiquillos les encantan estas s'mores. También están por el precio de $1.99. No sé si hay cupones disponibles ahorita. Creo que no, pero voy a buscar mi otra cuenta. Creo que tengo una cuenta donde tengo un tres en diez. Lo voy a buscar porque me quiero llevar estas cositas. Me toca comprarlas a veces en Walmart un poquito más caras. Así es que creo que aquí están a muy buen precio. Miren también las galletitas. Aquí estas para el atún también. $4.99 su precio regular. A dos por siete. Te quedan a dos por cinco dólares. Facilita la oferta y, pues, bueno, sin necesidad de cupones. Ya si tienen cupones, pues, bueno, ya por ahí será algo mucho mejor. No nos podemos ir sin la compra de los productos de ETOF. Aquí sí hay bastantes productos económicos. Así es que por eso es que la voy a estar aprovechando. Ya esta es, creo que, la tercera vez que las estamos comprando, pero de formas diferentes. En este caso, lo que me voy a llevar van a ser estos que son los más económicos. $5.99. Compras el segundo a mitad de precio. Así es que lo voy a estar combinando por aquí con mi ocho en cuarenta. Y me voy a estar llevando en desodorantes. Me voy a estar llevando uno de estos que está más económico por $4.79. Y también me voy a estar llevando uno de estos por $6.29. Sale para este producto. Tenemos un cupón de $1.50. Y aquí les voy a estar mostrando los dos cupones. El cupón de $4.00 para TOF. Y el cupón de $1.50 para los productos de TIGRI. Así es que la compra final juntando los cuatro desodorantes es el total de $17.66. Vamos a estar descontando $5.50 en cupones. Nos queda a pagar $12.16 por esta compra. Pero nos van a estar regresando los $10.00 en extra bucks. Quedándonos los cuatro productos por tan solo $2.16. Para bajar mucho más la matemática, pues bueno, los productos de CoverGirl. Ya saben que están en promoción. Compra dos productos y nos van a estar regresando $6.00. Si ustedes logran encontrar los productos. Cupones de $3.00. $9.98 por los dos productos. Menos $6.00 en cupones. Terminamos pagando $3.98. Pero nos regresan $6.00, ¿ok? Quedándonos los productos con $2.00 de ganancia. Entonces, esta va a ser toda mi compra. Los pañales, los desodorantes y los productos de CoverGirl. Ahora sí les muestro toda la matemática. Ahí están todos los productos. Mi total por todos los productos $48.64. En total en cupones que ya les mostré $15.50. Vamos a estar agregando nuestro cupón de $8.40. La matemática nos baja a $40.64. Descontamos los cupones. Voy a terminar pagando de mi bolsa $25.14. Pero ¿qué nos van a regresar? Nos están regresando $10.00 por los desodorantes. $5.00 por los pañales. $6.00 por CoverGirl. Nos regresan $21.00. Nuestro total de $25.14. Nos regresan $21.00. La compra final nos queda, oh my God, $4.14. Por todos esos productos. Una vez más, recuerden que yo aquí solamente les traigo ideas. Si usted no tiene los cupones, no se preocupen. Ustedes pueden combinar con otros productos que ustedes sí tengan cupones y que posiblemente la compra les quede mucho, mucho mejor. Así es que vamos a pagar y vamos a estar pagando solitas una vez más. Recuerden que me gusta estarles mostrando cuando yo pago para que ustedes pierdan el miedo a las máquinas. Aunque yo creo que ya la mayoría sabemos cómo pagar todos estos productos sin ningún problema. Así es que bueno, es lo que voy a estar haciendo. Agregando primero todos mis productos. Place your item in the bagging area. Y recuerden que no vamos a poner el número de teléfono hasta terminar de agregar los productos y los cupones. Ok, listo. Aquí ya agregamos lo que son los dos cupones. Ahora vamos a regresar en esta parte y vamos a poner nuestro número de tarjeta. Listo. Ahora sí le ponemos finish MP. Y todos los cupones y los descuentos se tienen que agregar. Voy a estar utilizando $25 en cupones más $1.8 en $40. Ahí vamos 10, $5,55 y los centavitos. Listo. Ahí vamos. Bueno, ya por aquí les dejo lo que es mi recibo. Ahí están todos los productos que estuve comprando. Por acá todos los cupones, los únicos que estuve utilizando por CoverGirl. Los demás cupones fueron digitales. Ahí está también lo que estuve utilizando en Extra Bucks. Me tocó pagar $0.03 más los taxes, obviamente. $5 por acá por los productos de pañales. $10 por los desodorantes. $6 por los productos de CoverGirl. Y más aparte, un buenísimo $10 en $70. No sé si lo vaya a estar utilizando esta semana porque lo mejorcito eran lo que son los pañales, los desodorantes. No me salió antes, sino pues bueno, creo que hubiera aprovechado mejor este. Pero aún así, ahí está mi comprita. Súper facilita, súper sencillita. Espero que ustedes puedan aprovechar. Y pues bueno, nuevamente, recuerden que son ideas de lo que ustedes pudieran comprar con los cupones que ustedes tienen para poder organizar su propia compra. Y pues bueno, muchísimas gracias una vez más. No se les olvide suscribirse al canal. Ayúdenme regalándole el likecito al video. Y sobre todo, recuerden que si todavía no se suscriben al canal, que se suscriban. Es completamente gratis. Adiós.